¡Suscríbete al canal! 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 de figura del Consejo Mundial de Lucha Libre, este que es el enorme fantasma, bienvenido. Muchísimas gracias, muy agradecido con esta presentación magnífica que me hace usted, doctor Alfonso Morales, y pues estamos aquí en una de las modalidades magníficas del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el match reláctico. Y qué mejor, uno de los gladiadores, para mi gusto, que tiene más futuro en esta empresa, que es Rush. A 10 minutos, ese límite de tiempo, simplemente una caída. Ahora, señoras y señores, niños y niñas, trasladamos las pupilas al centro del campo de batalla, para observar a Rush, como bien lo mencionó el hijo del fantasma, allá el impresionante Rudo Pólvora, que quiere hacer explotar la Arena México, Rush, bien físicamente. Te los dejo y te saludo con gusto, Mickey, mágico musical, Miguel Hinares. Gracias, Leonardo Reaño, señoras y señores, bienvenidos. Amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes, este es el mundo fantástico de la lucha libre, desde la Borbental Arena México. Vaya match relámpago, que promete grandes emociones. Va a volar Rush, aquí viene, entre segunda y tercera. ¡Qué clase de tope! Un lance suicida sobre Pólvora, arriesgando el físico. Ahí está el profe Rodolfo Ruiz, ya está tratando de incorporarse Rush. Aquí estamos, en la baja de la repetición. Vean ustedes con qué fuerza, con qué velocidad sale proyectado Rush. Este joven caliciense se va en busca de fama, en busca de gloria, en este mundo mágico de la lucha libre. Este es el escenario laboral de la Colores de los Doctores, la Arena México, aquí en La Vista y Lucio, en la gran capital de la República Mexicana. Desde donde les llevamos la emoción que brinda este nuestro deporte espectáculo favorito. Intercambio de golpes en el centro del cuadrilátero, entre Rush y Pólvora. Pólvora, ¿qué tal como rival? Es un elemento muy fuerte, es un elemento que, gracias a su trabajo, ha logrado escalar en las programaciones. Desgraciadamente, el día de hoy tiene un rivalazo enfrente, y pues para mí, el mejor es Rush el día de hoy. Bueno, pues ahí están, precisamente los dos hombres, ya nada más acercándose a los tres minutos de combate, estos gladiadores Rush, vaya patada, sobre la humanidad de Pólvora. De poder a poder, sin embargo, hasta el momento, sacando la mejor parte, este caliciense Rush, que lleva la zorra de cuerdas al rival para conectar de esta manera a lo largo. Así es, Miguel, van de un lado a otro, sur a norte, norte a sur, regresan. La danza del Coyote y el Correcaminos presente en el Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México. Rush pide el apoyo del público, se queda en el centro del campo de batalla, su rival, el rudísimo Pólvora. Este es el que observamos, y a Rush, el hombre de los chinos, el visual de la lucha libre, va de un lado a otro, lo estrellan, la cara en la lona, las patadas por parte de Pólvora, 3.26 y contando, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, van a dar más patadas de canguro de manera brutal de esta que es Pólvora. El hombre que, Toño de la Villa de los Locos del Ritmo, le compuso una canción, y vaya enorme, vaya plancha, vaya plancha, hijo del fantasma. Este es otro ángulo que nos manda Rafita Cano y Alberto Guerra, guerrita fantasma. Sí, señor, hay que reconocer la elegancia con la que trabaja este joven Pólvora. Esperemos que Rush saque la casta, condición física, condición es lo que le pido a mi compañero Rush. Bueno, pues ahí los tenemos precisamente, fuera del cuadrilátero, van a regresar antes de la cuenta fatídica de los 20 segundos que marca el reglamento. Ya están traspasando las fuerzas y ahí está Pólvora, abre Rush, en este bache relámpago. Bueno, pues la constante, en este tipo de confrontación es el ritmo, es la velocidad. Únicamente 10 minutos ahí para mostrar todo el potencial, todas las armas. Y golpeando con furia, Pólvora. Estallando precisamente la Pólvora en este escenario, la monumental de la colonia de los doctores. Hacia las cuerdas, ahora Pólvora, pero nada más. Movimiento de lucha olímpica, hijo del fantasma. Sí, definitivamente el luchador del Consejo Mundial tiene este tipo de conocimientos. Y agradezco en nombre de la afición a Rush que ejecute este tipo de movimientos, porque esto es la esencia de la lucha libre. Un suple pecho con pecho formidable por parte de Rush. Y ahora va hacia las cuerdas. Atención, metiendo el cobazo, volando prácticamente Rush. Oye, ya demasiadas flores, fantasma, ya, ya. ¿Pero por qué están diciendo la verdad, Riaño? No, es que esto y lo otro ya. No, es que se están diciendo Rush, eh. ¡Claro, claro! Bueno, pues ¿qué les dio Rush a ustedes tres, por Dios? ¿Qué me estás viendo, Riaño, por Dios? ¿Qué me estás viendo? Ahorita Pólvora va a sacar la casta, mientras tanto este que es Rush. El hombre que es amado aquí en el palco prácticamente. El refería Rodolfo Ruiz, el hombre que observamos ahí. Con las rayas en forma horizontal, blanco y negro. Viene Pólvora, recibe la patada a la Filomena por parte de Rush. Van más de cinco minutos.